Sergio Mayer provocó gran polémica por una foto que se publicó, él mismo la publicó, donde dice que su esposa lo acosa. Él responde a las críticas y además aclara si su hijo está o no fuera de la serie de Rebelde después de sus lindos comentarios. Sergio Mayer finalizó su campaña de reelección en la Alcaldía Magdalena Contreras, siempre acompañado de su esposa Isabela Camil, a quien de broma la señaló como su acosadora por una fotografía donde le toca los glúteos. Sin embargo, hubo personas a quienes no les gustó ese comentario. Si hay alguien que defiende precisamente a la mujer, soy yo, yo estoy en contra de la violencia de género. Sin embargo, yo creo que, y más entre una pareja que se ve que hay empatía, que hay amor, que hay cariño, que hay respeto. Pues por eso, digo, quizá el término violencia lo modifiqué y puse ya acoso, que fui acosado por mi mujer. Y ya a quien lo quiera entender como broma y como juego, pues bienvenido. Y de eso se trata, que vean que tenemos una relación muy bonita. Contó que dicha fotografía que subió a las redes solo demuestra el amor que se tienen y la gran complicidad entre ellos. Y que para mí el hecho de que ella esté siempre conmigo, me acompañe, haga recorridos, me parece que es algo tan bonito, tan importante el que como pareja estemos siempre juntos en todo tipo de eventos, incluyendo justamente esta etapa de mi vida me parece maravilloso. Yo creo que esta foto dice más que mil palabras. El hecho de que estemos juntos en un momento como este, en que estemos en un recorrido que me esté acompañando, esa complicidad en la que nos agarraron, me parece extraordinario. Y por eso la amo y ella también, pues hemos logrado esta familia maravillosa. Al final, también habló de su hijo, Sergio Mayer Mori, quien está cumpliendo cabalmente su trabajo en la nueva versión de RBD y sin ningún contratiempo. Muy contento, muy, muy contento. Ya terminó la primera temporada, creo que ya van a arrancar la segunda próximamente. Y ahí va él, muy, muy contento con la oportunidad de poder estar en este gran proyecto que fue tan exitoso en su momento y que ahora pues lo retoma Netflix, ¿no? Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Qué padre que tenga una buena relación, siempre se ha visto, pero desde mi punto de vista creo, Sergio, que tú que estás apoyando los casos públicos, porque te hemos visto solo en los casos públicos, sabes perfecto que no es un tema para bromear. Hablar del acoso y hablar del abuso no es un tema para tomarlo de, miren qué bien me llevo con mi pareja, desde mi punto de vista, y creo que cuando él se siente atacado toma este... Postura. Esta postura de, ah, ya ver, yo les estoy mostrando que mi pareja y yo nos llevamos bien. Sí, qué padre, y lo hemos visto siempre, tienen una muy bonita familia, pero te equivocaste en las palabras que utilizaste. Es incongruencia, ¿no? Exacto. Porque no puedes bromear sobre temas serios, es incongruente de su parte. Por supuesto. Más que está en la política, más que, como dice Joe, ha apoyado esas causas. Entonces no va, y ese es el problema de él a lo largo de todo el tiempo, ha hecho cosas buenas, nadie dice que no. ¿Cómo cuáles? Pues él dice que ha apoyado a las mujeres. Desde apoyar a una mujer que ha sido violentada, creo que es una buena acción, esperemos que no sean nada más los casos públicos, como siempre lo hemos dicho aquí. Pero justamente por ese tipo de bromitas es que se le resta seriedad a este tema, que no debería restársele seriedad nunca. Y ahora ha cometido una serie de equivocaciones en muchos términos. Yo tengo una duda. Por ejemplo, hubo como cinco o seis acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio de violación de abuso sexual. ¿Por qué no las apoyó a ellas? Ah, claro, puedes apoyar a todos. O sea, ¿por qué apoya nada más a...? Es que es de su mismo partido. Ah, pero pues apoyas o no apoyas, ¿no? Oye, es de su mismo partido. Pues sí, entonces, bueno, pues son de las cosas que a veces suceden, pero sí que revise bien o que tenga un asesor que le diga esto sí y esto no, porque parece que él a veces no tiene esa capacidad de discernir entre lo que va y lo que no va. Yo lo que sí, en lo que sí te contradigo, Ana María, es que no he visto que haya, ahora sí que en su posición como servidor público, porque eso de treparse en un avión y colgarse del escándalo mediático de José José y de que yo voy a atraer las cenizas, pues eso no es un aporte a la nación, un aporte al país. Ni a la cultura. No, pero él dice que ha participado en muchas causas para que esto se mejore. Entonces, mejor le voy a pedir el reporte de los hechos para que me pase qué cosas buenas ha hecho. No, pues nomás ojo, ¿por qué me van a votar?